THR Drogas digitales Paco en el vino De mi elocuencia apasionada lo derroche Para llevar a su vida amor a este concierto Como primera parte de amor se programa Que es por una fina cortesía de mi alma y corazón Le pongo tanto amor que no me queda Para esa nena no siento ni una mierda He probado tu dolor, nada que me sorprenda Cada cabeza me juzga como quiera Cada tropiezo se aprende como pueda Sin autoridad, ¿quién me puede frenar? Con amor real, ¿quién me puede frenar? Solo le envía que me siga sin cesar Nunca me alcanza, nada me va a cambiar Dame una chica que me quiera sin parar Yo estoy muy lejos, no te puedo besar Tengo inspiración, la tengo que aprovechar Amo a mi familia, nunca me va a dejar Respeto el X-Mafia siempre me va a levantar No tengo ánimos, perdí muchos amigos Tiempos, tiempos violentos, don X-Shadow presos Mejores tiempos, pero sin ellos Solo más recuerdos, solo queda esperarlos Los peores momentos cuando el rap sale de adentro Así de cruz del mundo no tiene futuro Así destruyo, camino mientras vuelo Hoy en día, nada es sincero En nada creo, igual sonrío Todo luce tan feo, ya no lo aguanto Peleas por dinero, peleas por territorio Peleas por un culo, peleas sin un motivo Presas del oro, deslumbrados con el brillo Me hago más pobre, pero vivo más tranquilo Me vuelvo loco, gracias al hip hop Me vuelvo rico, porque lo predico Me vuelvo malo, mejor la fama evito Me vuelvo bueno, si estoy bien conmigo mismo Hallé la pipa, y soy más flojo Me pagan algo, tampoco es mucho No tengo la culpa de ganar algo de esto Busco una ruta pa' morirme el más contento Pintar mi bomba, en cualquier muro Dejando huella, desde hace tanto Junto con Tyson, Cori, Saus, Ecoso Placer eterno de pintar con mi equipo Placer eterno, placer eterno de pintar con mi equipo THCrew, 729, 47, 3HS, THR Mi pala X, 2HU, 871 Yo no me apuro, tu rap morirá solo Solo me muevo pa' forjarme otro gorro Yo no me apuro, los niños van creciendo Solo les cuento lo que yo estoy viviendo Yo no me apuro, tu rap morirá solo Solo me muevo pa' forjarme otro gorro Yo no me apuro, los niños van creciendo Solo les cuento lo que yo estoy viviendo Yo no me apuro, los niños van creciendo